Sí, el 2 de abril, el martes 2 de abril, nos vamos a estar reuniendo en la Plaza Pagano frente al mástil paraizar el pabellón nacional a las 9 de la mañana. Para ellos toda la convocatoria del pueblo buenosolense, que bueno, nos esperamos ahí. Bueno, uno a lo mejor pierde la cuenta, pero aquí hay varios veteranos y que se han estado reuniendo estos últimos días. Sí, tenemos ahí una disyuntiva, hay veteranos que son 5 o 6, los que estuvieron en el continente son alrededor de 20, 25, y está esa disputa, que nosotros nos metemos en un tema político, nosotros nada que ver, nosotros defendemos la causa de Malvinas, como ellos también, pero hay otra cuestión de por medio que a nosotros no nos interesa. Bueno, estos 5 o 6 se van a sumar a los otros, los otros se suman estos 5 o 6, ¿cómo va a ser este acto? Todavía no está definido, el lunes lo vamos a estar cerrando, porque va a haber dos actos. Después en horas de cerca de las 11, 11 y media al mediodía, creo que se hace en el monumento que está atrás de la anónima, que ese es el de los muchachos, esto que decimos nosotros, los movilizados. Pero bueno, todos defendemos la misma causa, y eso es bueno. Bueno, y el hecho de estar reunidos en el mástil el próximo 2 de abril, entonces a partir de las 9, ¿cómo está el clima? Yo calculo que sí, nosotros cuando nos mandábamos allá, se combatía igual, los tiros pasaban igual, lluvia, no lluvia, sol, lo que venga. Así que nosotros vamos a estar firmes, por lo menos para poder izar el pabellón nacional, rendirle honor a los 649 euros caídos en Malvinas, y para los que volvimos también, porque somos parte de la historia. La historia viva, se puede decir, tienen mucho para contar todavía. La historia viva con una mochila que, como te dije muchas veces, una mochila que nosotros venimos trayendo del año 82, y nos estamos poniendo viejos y cada vez pesa más, ¿viste? Y esperamos a la gente, la gente es como que nos alivia ese 2 de abril para la causa que llevamos, nos alivia la carga, es bueno, es lindo. Bueno, entonces, el próximo 2 de abril a las 9, izamos pabellón, ¿y qué más? No, nada más, es lo que estaba acordado hasta ayer, que estuvimos hablando con la gente de la municipalidad, izar el pabellón nacional, seguramente irá a hablar el intendente interino, porque creo que el intendente está de licencia, estará como vecino, supongo yo. Así que, nada más. A todos los vecinos entonces que acompañan. Por supuesto, les pedimos que vayan, que estén presentes, que Malvinas es parte de todos nosotros, no solamente de los que la vivimos y la peleamos allá en la isla. Gracias. 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 Gracias.